Saludos, buenas tardes a todos los padres y madres de la institución. Les envié una comunicación para que lean sobre el coronavirus. Tengo información de que ya está en la Plaza de la Salud. Hay tres personas que tienen el coronavirus en la Plaza de la Salud. A partir de hoy, por favor, cómprenle mascarillas a sus niños. Cuestan de 15 a 10 pesos en la farmacia. Mándenlo aquí también con su mascarilla. Instruyanlo que no le den agua de tomar a nadie. Que cada vez que usen cualquier cosa, que toquen cualquier cosa, que se laven las manos. Cómprenle manitas limpias y que vengan con su mascarilla, por favor. Vamos a prevenir. Esta enfermedad no tiene cura ni tiene todavía un tratamiento, no tiene un medicamento. Pero dicen que se pueden tratar los síntomas. Los síntomas son fiebre, tos, dificultad para respirar, problemas gástricos y diarrea. Si alguien tiene todos esos síntomas, debe ir al médico de una vez. Ahí le mandé la información. También los niños ya la tienen de mano hoy. Se la estamos informando. Y está pegado aquí en todas las aulas del colegio para que mañana a los de la mañana también tengan más información detallada. Ustedes allá en la casa, tomen medidas que nosotros también la vamos a tomar aquí. Gracias. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buen día. Eres la primera a la que le comento esto, por el área en la que te está desenvolviendo. Eso del coronavirus ya llegó al país. No lo ha dicho la prensa. Parece que para no crear un escándalo, fueron un padre y una hija proveniente de China, que son comerciantes. Antes de ellos estaban allá, vinieron contagiados, la muchacha murió y el papá está grave. Trata de leerte. ¿Cuáles son los síntomas? Tos, es como si fuera una gripe común. ¿Y qué se puede hacer? Lávate mucho las manos, cómprate una mascarilla y gente que no te tosa, ni te estornude, ni te hable muy de cerca. Eso se contagia como un resfriado normal. Con micropartículas que saltan cuando el otro está hablando o estornuda o tose. Y tú las absorbe y ahí se te pega. ¿Oíste? Ten ojo con eso. Que no te estoy diciendo una noticia alarmándote, ni te estoy goza. Eso fue la hija de Soy la Luna que lo mandó. No sé si ella se pondría a eso, pero entiendo que no tiene la necesidad ella, Eliana, de hablar disparates. Entonces, ojo con eso, ¿oíste? Ojo con eso.